Hola familia, mi nombre es Irelis y el es Teddy. Bienvenidos a la cocina de Vegan Puerto Rico. Vamos a crear unos deliciosos bocadillos de pepinillo. Los ingredientes son cúrcuma o turmeric, hummus, semillas de sésamo, pepinillo y especias. Sal, pimienta, albahaca, lo que usted desee. Lo primero que vamos a hacer es pelar los pepinillos. Puede quitarle la cáscara completa. Yo voy a hacer un patrón para que se vea bonito. El pepinillo es bien refrescante y alcalinizante del cuerpo, lo cual ayuda a desintoxicarlo. Porque el cuerpo trabaja mejor y funciona mejor en un pH alcalino. Muchas veces cuando consumimos carne, refrescos, harina, el pH baja y se pone ácido. Y el cuerpo tiene que remediarlo, tal vez sacando calcio de los huesos para poder alcalinizarse. Por eso es que se crea osteoporosis, artritis y todas esas condiciones. Sin embargo, el pepinillo ayuda a balancear y a volver a crear un pH alcalino. Lo que vamos a hacer para hacer estos bocadillos de pepinillo es que vamos a cortar el pepinillo en rodajas. ¿Quieres un cantito? ¡Mmm! ¡Qué rico! Y entonces ahora yo voy a coger... Yo tengo este envase, pero puede ser cualquiera para bizcocho. Y como si fuese un frosting, voy a colocar el hummus aquí adentro. Colocamos los pepinillos en el plato. Y le vamos colocando el hummus. Esto puede ser también, además de una merienda, puede ser un entremez. Y el hummus es bien rico en proteína, bien alto en proteína. Porque está hecho de garbanzo. El hummus ya tiene sabor. Cuando uno prepara hummus o lo compra, ya eso tiene sabor y especia. Así que no le hace falta mucho. Yo lo que le voy a poner es un poquito de semillas de sésamo. Un poquito de paprika ahumada, que me encanta. Y le da un color y antioxidantes también, por el color rojo. Puede echarle cúrcuma, que este es un poderoso antioxidante y anticarcinógeno. Y antioxidante, la cúrcuma. Y para terminar, yo le voy a echar un poquito de aceite de sésamo tostado. Pero esto es opcional, esto es si usted desea. Porque le da un toque todavía más sabroso. Y listo, facilito. Aquí están los bocadillos de pepinillo. Y listo, quizás, la cúrcuma.